Me decía hace instantes, a ver en el cocino, ahora ya lo disfrutamos, nos sacamos un poquito la mochila y estos últimos partidos me parece que van a ser para vivirlos. Sí, sí, hay que disfrutar el momento, no hay que negarlo, estamos buscando mucho que llegue esto, de estar en esta situación, así que felices. Billy, me imagino ya de a poco, pensando en que ahora se puede competir en la Copa, que probablemente el tema de ya haber conseguido la Liga les permite ahora prestarles plena atención a este nuevo campeonato. Sí, tal cual, tal cual. Creo que con esa mentalidad vamos a ir a Cochabamba y nada, esperemos que nos salgan las cosas bien y podamos seguir vivos también en la Copa. En todo caso, primer objetivo cumplido, ¿no, Billy? Sí, sí, el gran objetivo cumplido, la verdad, creo que es muy lindo estar viviendo este momento y muy felices y estamos disfrutándolo porque realmente nos los merecemos y nadie nos regaló nada. Billy, para evitar especulaciones simplemente porque ya se está hablando, como ocurre habitualmente a final de temporada, a inicio de temporada, se habla de que puedes cambiar de equipo, de que puedes estudiar en Día Strongest, se habla de un interés de Universitario de Deportes de Perú de Lima, ¿cuán cierto es esto y cuán factible, Billy? A ver, sobre el tema de factibilidad, eso lo ve mi representante y lo va a ver el club en su momento si es que llega algo concreto, ya sea del equipo que me nombrás o del equipo que sea. Por ahora, como te digo, tenemos todavía un objetivo más. Y terminando eso, yo creo que ya nos vamos a sentar a ver bien las opciones y ver qué es lo mejor para mi futuro. Si seguir acá, si ya pensar en lo que va a ser el año que viene en Día Strongest o ver alguna posibilidad que sea buena para el club y sea buena también para mi crecimiento personal y el crecimiento de mi carrera. ¿Es real el acercamiento de la UR? ¿Te dijo algo tu representante por ahí? Algo me comentó, algo me comentó, pero bueno, como te digo, de factibilidad y de temas más. O sea, para analizar más, todavía no he visto nada porque estaba festejando hasta ahorita y ahora ya me meto en lo que es Víster. ¿Es el único que más te dijeron? ¿Te ves ahí más interesados? Porque tuviste una gran actuación prácticamente. No quisiera dar nombres, no quisiera dar nombres. Como te digo, estaba muy concentrado en conseguir el objetivo y seguro ahora vamos a ver qué otras opciones aparecen o qué es lo mejor para el Tigre y qué es lo mejor para mi persona. ¿Se van a quedar varios días? ¿Van a quedar varios días? Sí, aquí es mi casa. Aquí estoy muy feliz y por mí me quedo aquí para seguir ganando títulos. ¿Ya la reconoces como tu casa? Sí, sí. Y eso es importante, Billy. Sin duda, porque la gente me lo hace sentir todos los días. Me lo hacen sentir en la calle y me lo hacen sentir en la cancha. Así que yo estoy muy agradecido con la gente del Tigre y siempre voy a dar todo para retribuirle ese cariño con títulos como lo hicimos y con buenas actuaciones y más que todo que vean que este equipo realmente siente esta camiseta y lo deja todo por el bien de la institución. Se quedan varios días en coche, ¿no, Billy? Sí, nos quedamos. Sé que ahora ya programaron el partido de liga para el viernes, así que nos quedamos allá. Gracias, Billy. Resaca, la solución a los males diesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería inti.